cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Hola amigos, saludos, bendiciones, gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. Hoy tenemos un tema súper, súper extraordinario. En verdad nos sentimos muy bendecidos de formar parte de tu día y de que puedas conectarte con nosotros en el día de hoy, sea por radio, sea por podcast o sea por video. Gracias por estar conectados en este día. Entremos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Espero de que seas bendecido en una gran manera. Hoy vamos a seguir, hemos estado hablando en las últimas series de estas cápsulas de vida en el orden que traemos acerca de la vida de Pedro. Y hemos hablado acerca de cómo Pedro fue procesado en la obediencia. Y importante, nos enseña muchos pasos de la obediencia. Si no has visto esos videos, los puedes ver en nuestro canal de internet bajo la Radiogenesis 128. Radiogenesis 128, allí están todos los videos de las cápsulas de vida. Hoy vamos a seguir hablando de Pedro, pero esta vez vamos a hablar de la revelación que tuvo Pedro después de haber caminado con Jesús, con Yeshua, cómo verdaderamente Dios usa a Pedro para revelar, por supuesto, y hacer una declaración muy importante de, por supuesto, de nuestro Benadam, de nuestro Mesías, de nuestro Hijo del Hombre. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto, porque Jesús les hace una importante recomendación, aclaración, pudiéramos decir, a estos discípulos en torno a quién es Él. Y eso es muy importante para nosotros hoy en día. Muchas personas que me escriben por las diferentes redes sociales, siempre les digo estas palabras. Es muy importante, especialmente las personas que ya están bajo el convenio y, por supuesto, otras personas, pero cada uno de nosotros tenemos que entender quién es nuestro Mesías, qué hizo nuestro Mesías, qué hace nuestro Mesías, por qué dijo ciertas palabras. Y, verdaderamente, cuando nos metemos en el estudio de la Palabra y entendemos estas cosas, nuestra fe, por supuesto, es verdaderamente bendecida en una gran manera. Usted estaría sorprendido de la gran cantidad de personas que han estado en la iglesia por 20, 30, 40 años, lo que sea, y nunca han sido discipulados verdaderamente en este entorno de la Palabra, en verdaderamente qué es y cómo se puede comprobar verdaderamente que este es nuestro Mesías. Y, por supuesto, se pudiera llevar una gran extensión de cápsulas de vida en este contexto, pero por eso, una vez más, por medio de esta cápsula de vida, ya hay video en audio, quiero decirte a ti, es muy importante que tú entiendas, que tengas la sinceridad en tu mente de entender por qué Yeshua es nuestro Mesías. Y vamos a aclarar por qué estoy diciendo estas palabras. Mateo capítulo 16, verso 13 al 18, voy a estar leyendo de la Reina Valera un poco y también voy a estar leyendo de la Palabra de la Biblia Kadosh para poder entender algunos conceptos también allí muy importantes que a lo mejor en la Reina Valera se pierden, que en la Biblia Kadosh los aclara un poco más. La palabra de Dios nos dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, a su teledima, ahorita lo vamos a leer en la Kadosh, dice, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿Quién dicen la multitud? ¿Qué es lo que están diciendo en las calles? ¿Ustedes que han escuchado, qué es lo que les están diciendo a ustedes? En verso 14 nos dice, ellos dijeron, los discípulos le dicen a Yeshua, a Jesús, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, porque acuérdense que Elías viene declarando la venida del hombre de Yeshua y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa parte allí es tan importante y me alegra que quedó inscrito en la palabra o alguno de los profetas, porque hoy en día hay muchas religiones que declaran que Yeshua fue solo un profeta. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué es lo que ustedes piensan de mí? ¿Han caminado conmigo? ¿Han visto grandes milagros? ¿Han estado en toda parte conmigo? Necesito saber, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Qué es la aclaración que ustedes tienen acerca de quién yo soy? ¿Quién dices que yo soy? Dice el verso 15. Respondiendo, Simón, Pedro, Kefa, Pedro, Piedra, tú eres el Cristo, el Cristo en griego, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no viene de ti, Pedro. Esto que tú estás diciendo no puede ser tuyo, de tu carne y de tu sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y esto es muy importante, muy, muy importante. El Padre Eterno usa a Pedro para declarar esas palabras. Es muy importante que nosotros sepamos eso, porque entonces hoy en día hay muchas, bueno, muchas, hay una religión que dice que Pedro verdaderamente fue el que declaró estas palabras y que la iglesia fue construida por medio de Pedro. No, el Padre Eterno usó a Pedro como usó Juan el Bautista, como usó a Jonás, como usó los mismos a los que la gente estaba norando, como usó a Elías, como usó a Jeremías, como usó a una gran cantidad de discípulos para hablar con el pueblo. Oye, como usó al gran Moisés. O sea, no adoramos a Moisés, adoramos al Padre, no adoramos a Jeremías, a Elías, no adoramos a otros hombres, adoramos al único que es el Hijo del Hombre, que es nuestro Padre Eterno, Yeshua Hamashia. Muy importante esa aclaración y que tú la tengas clara en tu mente, de que el Padre Eterno usó a Pedro para hablar estas palabras. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de Yeshua mismo, edificaré mi iglesia. Vamos a leer la traducción en el Kadosh, una palabra muy importante, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Wow! ¡Qué bendición! O sea, esto aquí, por ahí he escuchado a los amigos ticos, no sé si es una frase tica, pero he escuchado a un tico decirle. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento tan tremendo! Verdaderamente este momento cuando Yeshua, por supuesto conociendo todo, conociendo el pasado, futuro, presente y todo el tiempo, él viene y dice, tengo que en este momento verdaderamente entender quiénes ellos dicen que yo soy. Y Pedro, el que ha venido siendo procesado, verdaderamente viene a un momento donde el Padre lo usa, se le revela en su mente, dice, este es el Mesías, este es el que hemos estado esperando, este es el gran, gran, gran Mesías. Leámoslo en la versión K2 para poder tener un poquito más de contexto y van a ver algunas palabras en el hebreo, en la traducción del hebreo para que podamos y podamos aclarar esto en este video y en este audio, en esta cápsula de vida. Cuando Yeshua vino al territorio alrededor de Cesarea de Filipos, le preguntó a Sustal Midim, ¿Quién dice la gente que es el Ben-Adam? Una vez más, mismos conceptos, pero un poco más de lo que ya el pueblo judío había estado acostumbrado a las palabras a decir, palabras como Ben-Adam, ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que verdaderamente es? Ellos dijeron, bueno, algunos dicen que Yohanan, que es el que sumerge en agua, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, uno de los profetas. Pero ustedes, les dijo a ellos, ¿Quiénes ustedes dicen que yo soy? Shimeón Kepha, que es Simeón Pedro, le respondió, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Shimeón Barjonán, Yeshua les dijo, bendito eres, o sea, Simeón, hijo de Jonás, Yeshua, bendito seas, porque ningún ser humano te reveló esto, sino un Padre que está en el cielo. También te digo esto, tú eres Kepha, que quiere decir roca, y sobre esta roca, ya hablando de Yeshua mismo, no de él, yo construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Sheol, no podrán vencerla. Yo te daré las llaves del reino de Yahweh, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Después les advirtió a los Talmidim, a los discípulos, que a nadie les dijeran que él era el Mesías. Qué tremendo, ¿no? O sea, aquí se revela verdaderamente el Mesías, el Dios viviente a estos discípulos, y verdaderamente entonces comienza un concepto extraordinario, donde ahora él se revela a ellos, y ellos tienen que en sí quedarse con un secreto bien, bien grande. Ahora, la pregunta aquí tan extraordinaria también a cada uno de nosotros es, ¿quién tú piensas verdaderamente en tu corazón, que verdaderamente es el Mesías? Rápidamente, claro, cada uno de nosotros vamos a decir, Yeshua HaMashiach, Jesús, como tú lo llames. Pero verdaderamente en nuestro concepto de nuestro corazón, eso tiene que estar muy claro, porque hoy en día hay tanta opresión, hay tantas cosas a nuestro alrededor, que están colocando a muchas personas en duda, acerca de la revelación del Hijo del Hombre, o sea, de la revelación del Padre Eterno, de Jod-Heh-Bah-Heh, y verdaderamente él se quiere revelar a cada corazón como es él. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras nuestro mundo va avanzando, y bajo el concepto de lo que mismo Yeshua dijo, que los días se volverán tan mal como en los días de Noé, verdaderamente en los días a venir, la palabra también dice que muchos en su corazón se enfriarán, quedan dormidos, en sí en el sentido no del dormido de descansar, sino en el dormido de que su fe se dormirá, o sea, de que muchas personas van a caer en debilidad. ¿Y qué queremos decir con esto? Muchas personas van a caer en debilidad, porque también van a ser mentidos a la fe de que Yeshua no es el Hijo de Dios, o sea, que no es Jod-Heh-Bah-Heh, y por eso cada uno de nosotros tenemos que tener este concepto muy claro en nuestra vida, en nuestra mente, porque él quiere revelarse a nuestra vida. Y si estos conceptos no los tenemos hoy en día en nuestra fe verdaderamente claros, muchas personas pueden caer en ese concepto erróneo. A mí me parece tan extraordinario, basado en esta misma palabra del día de hoy, lo estudiaba un poco y venía a mente, basado en el Parashah de esta semana cuando estamos grabando esta cápsula de vida, viene a mente la palabra del mismo Jod-Heh-Bah-Heh cuando se revela a Moisés. Moisés sube y dice y ve un árbol que está en fuego que no se quema y él va y verdaderamente, bueno, le da la misión de ir a sacar al pueblo de Egipto, pero él le dice, bueno, pero si ellos me preguntan, si ellos me preguntan a mí que quién fue el que me habló, qué les voy a decir, él les dice, diles que yo soy en el verso 14 del capítulo 3 dice, Elohim dijo a Moshe, yo soy, seré el que soy, seré y añadido aquí está lo que dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a ustedes. ¿Por qué era tan importante estas palabras? Claro, era la primera vez que Jod-Heh-Bah-Heh les estaba presentando a Moisés y le estaba diciendo y le estaba dando el nombre extraordinario de Dios, Jod-Heh-Bah-Heh, pero también muy importante porque ahora él tiene que ir al pueblo de Israel que está en esclavitud en Egipto y por prueba de bendición del Padre Eterno tiene que decirles a ellos, oigan, a mí me envió Elohim. Ahora, importante porque la palabra Elohim es clara, es Dios. Entonces, él tenía que decirles a ellos, no, no solo Elohim me envió, sino Jod-Heh-Bah-Heh, me ha enviado a ustedes. Y ellos, basado también en lo que habían traído de la tradición de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenían que entender que este nombre era un nombre kadosh, un nombre santo, y que para ellos esto significaba todo. O sea, si el Jod-Heh-Bah-Heh, el Dios de, él le dice a ellos, diles a ellos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el que los está trayendo a ustedes, entonces ellos dijeron, listo, este es el que, del cuánto, de mucho tiempo se nos ha hablado. Entonces, una vez más, es muy importante, lo digo otra vez, es muy importante que nosotros sepamos a quién verdaderamente servimos. Y eso tiene que estar muy claro en nuestra mente. Y después lo hemos dicho en otras cápsulas de vida, lo hemos hablado y hemos dicho, ¿qué hizo este Mesías? ¿Qué habló este Mesías? ¿Cuáles son las palabras que él usó, que a nosotros nos llama a hacer también? Porque Pedro, en este momento, cuando él declara estas palabras, está haciendo una aclaración tan extraordinaria, pero también se está comprometiendo ahora, cuando toma ya el compromiso de ir a predicar después el Evangelio, o lo que Yeshua les había enseñado, esta aclaración no solo lo colocaba a él en bendición con Yeshua, le dijo, bendito eres, pero sino que también lo estaba comprometiendo a ir a declarar esas palabras después, en el tiempo correcto, a toda persona, de que verdaderamente él era el Mesías. Tanto que cuando después Yeshua resucita y asciende, él les dice, el que ustedes mataron en ese madero, ese era el Mesías, ese era el verdadero Mesías. Y una vez más, te lo digo a ti en el día de hoy, llamar a Jesús Cristo, el Hijo de Dios, en este momento, en la historia en la cual nos estamos centrando en el día de hoy, era una aclaración peligrosa, porque estamos hablando de que en ese momento estaban muchas otras escuelas en Israel, en Jerusalén, que no aceptaban a Yeshua HaMashiach como el Mesías. Pero me parece tan extraordinario, hay una cita bíblica que leía un poco antes del programa, y me parecía tan extraordinaria, en Juan capítulo 6, versículo 68, y a lo mejor voy a leer un poquito anterior de esto, voy a leer un poquito antes, en el verso cincuenta y cincuenta y tres, Yeshua les dice, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre, les está hablando acerca del pesago, del Passover, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él, el Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él, de la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí, hablo del pan que ha bajado del cielo, este pan no es como el maná, que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron, el que come de este pan, vivirá para siempre, Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga en Café, en Café, en Café, en Café, ahora vean el siguiente verso, una vez más, Yeshua revelándose a ellos mismos, y diciéndoles, oiga, lo que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, lo que de antepasados, se ha venido haciendo, yo soy verdaderamente el que completa todo esto, verso 60 dice, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Yeshua dijeron, esto que él dice, es muy difícil de aceptar, ¿quién puede hacerle caso basado en estas palabras? ¿no les parece un poco chistoso? lo están siguiendo a él, él les está diciendo a ellos, yo soy verdaderamente el pan, la sangre, yo soy el verdadero Pesac, el verdadero, la verdadera Pascua, es la palabra en español, la Pascua verdadera, yo lo soy, ahora, ¿por qué para ellos era tan difícil? pues porque en el desierto lo habían celebrado por tanto tiempo, venían celebrando esta tradición por tanto tiempo, pero a él viene, y les está cambiando toda la tradición de la Pascua, y les está diciendo, el que se les está presentando es la verdadera Pascua al frente de ustedes, y para ellos se les hace totalmente difícil, Yeshua dándose cuenta de lo que estaban murmurando, una vez más, pausa, porque él escucha todo, y les preguntó, ¿esto les ofende? ¿qué pasaría entonces si vieran al hijo del hombre subir a donde antes estaba? pregunta él, el espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho, son espíritu y vida, regresemos un momento, el espíritu es el que da la vida, lo carnal no sirve para nada, estas palabras que yo les estoy diciendo a ustedes, no son palabras mías, son palabras de Dios, de Elohim, de Yahweh by Hei, del Ben Adán, verdaderamente, el que él me ha enviado, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen que yo soy, una vez más, vemos el concepto tan extraordinario allí, una vez más, del concepto de que Dios y Yeshua, por supuesto son uno, pero que verdaderamente él es el verdadero Dios, y este concepto lo tenemos que tener muy importante en nuestra vida, vamos a leer el verso, vamos a seguir allí, y terminamos esta cápsula de vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen, es que Jesús sabía desde el principio, quienes eran los que no creían, y quien era el que lo iba a tradicionar, hablando de Judas, y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede, después hablaremos en este versículo, de unas cosas muy importantes, desde entonces muchos de los que habían seguido a Yeshua, lo dejaron, y ya no andaban con él, que tremendo no, allí vemos exactamente que habían muchos que lo seguían, y no conocían que verdaderamente él era el Mesías, o sea lo seguían por qué, por los milagros, por la fama, por muchas otras cosas, pero no lo estaban siguiendo por quien verdaderamente él era, y con este concepto también podemos añadir esto, hay muchos cristianos hoy en día, que siguen, o dicen seguir a Yeshua, por los milagros, por las falsas promesas de hombres y mujeres, que predican palabras que no están con la Biblia, y piensan que Jesús es esto, cuando verdaderamente es otra cosa, y aquí muchos de estos eran así, tanto que ahí lo dice, muchos se apartaron después de él haber dicho estas palabras, mira lo que pasa aquí, para terminar esta cápsula de vida, también ustedes quieren irse, le dice Yeshua en el verso 67, ustedes también se quieren ir, Simón Pedro, Pedro una vez más, como hemos estado hablando, les contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna, una vez más Pedro, otra vez más Pedro, entiende y dice, Señor, ¿para dónde más nos vamos a ir? Vamos a regresar otra vez a la pesca, vamos a regresar una vez más a pescar toda la noche, y no pescar nada, yo quiero estar contigo Señor, yo quiero estar con el que me verdaderamente, me está dando palabras de vida eterna, palabras de vida, que yo he escuchado a lo mejor por algunas partes, pero ahora las palabras se están completando, porque tú, Señor, eres el que completa todas estas palabras, y son palabras de vida eterna, nosotros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el santo de Elohim, Jesús les contestó, no los he escogido yo a ustedes doce, sin embargo, uno de ustedes es un diablo, al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los doce discípulos, hasta en los mismos discípulos, había uno, que no entendía que este verdaderamente, era el Mesías, y que verdaderamente, era el Ben Adáam, pero una vez más, en este capítulo de Juan, capítulo 6, vemos la reacción de Pedro, al decir Señor, no podemos agarrar para ninguna otra parte, porque tú, eres nuestro camino, tú, eres el que nos da, palabras, de vida eterna, y yo espero que tú, que escuchas, que ves esta cápsula de vida, puedes decir en tu corazón, verdaderamente todos los días, Señor, tú eres mi Mesías, tú eres mi Ben Adáam, tú eres verdaderamente, el Mesías enviado por Dios, para testificar, la bendición de Dios, a nuestras vidas, y restaurar, esa comunicación, con el Padre, mis amigos, espero de que esta cápsula de vida, sea de bendición para tu vida, a lo mejor un poco profunda, a lo mejor, un poco confusa, de algunos de los nombres, pero vamos a ir aclarando, muchas de estas cosas, mientras vamos más, en este, en esta trayectoria, de cápsulas, de vida, espero que pasen un día, extraordinario, compartan esta cápsula, con otras personas, que también necesitan escuchar, estas palabras, de vida eterna, Shalom. La palabra de Dios, es vida, eficaz y verdadera, esperamos que la cápsula, de vida del día de hoy, tenga un efecto positivo, en tu vida, y puedas crecer, y fortalecerte, en Cristo Jesús. Jesús.